muy buenas a todos los chavalitos que tal espero que todos estéis bien como ya sabéis últimamente al canal traigo bastantes cosillas sobre descarga de videojuegos que estoy viendo por ahí por youtube que están bastante bien y merecen la pena hay gente que no se puede permitir comprar videojuegos sobre todo bastante gente joven entonces por echar una mano hoy os traigo un nuevo juego se llama pro force es el juego que estáis viendo actualmente en la pantalla que bueno que os lo he puesto aquí ahora mismo en unos segundos empezaremos con gameplay para que podáis ver cómo va bro force un juego que salió hace relativamente poco en la versión alfa viene de la compañía de capybara games y es un juego que recopila un poquito algo bastante gracioso y es que en un juego de lo más antiguo para la gente más o menos de mi edad 25 26 años cuando empezamos con las primeras consolas y los juegos pues todavía no tenían nada de gráficos como cuando me enseñó mi hermano mayor a jugar eran totalmente todo pixelado ya sabéis que actualmente aunque estén viendo bastantes juegos de nueva generación hay un boom bastante gordo con los juegos sobre todo indie es decir ya sabéis que tiene una plataforma se llama grillage que da un da bastante cobijo a las compañías oa la gente que crea videojuegos indies y permite que estos juegos se puedan comercializar gracias a las votaciones de del público lo que voy a hacer a continuación es en dejaros en la descripción el link de descarga del videojuego y no sólo eso también os voy a dejar el link de steam vale para bueno aparte de la descarga para el que lo quiera comprar también tenga la opción de poder comprar el videojuego por el steam y votarlo para que este juego sea aprobado y sea como uno de los juegos oficiales en venta de steam a continuación de esto lo que vamos a hacer es empezar a jugarlo que la verdad y seguramente pues lo que estáis esperando de vamos a ver a ver que nos trae aquí prometida tal vamos a empezar pro force espero que os guste como ya os he dicho es un juego que merece bastante la pena es muy muy gracioso se puede jugar de uno o dos jugadores y con lo que os he traído podéis jugar en casa bueno aquí tenéis los gráficos que le tenéis ahí abajo lo que se trata de es de ir capturando banderas vale aparte de ser un juego medianamente cooperativo vamos gordito aparte aparte de ser un juego cooperativo vamos este es blade bueno como habéis visto los primeros mapas son bastante fáciles esto se lo comentamos mediante bueno claramente lo que os recomiendo que lo juguéis a los ciudadanos para vivir un vídeo bastante mal ya subiré algún vídeo jugando con algún compañero aquí en casa pero bueno vale 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 Vamos a darle caña, vamos a darle caña No, tío, ¿qué haces? Perdónar que hable tan bajo, pero es que tengo a toda la familia durmiendo en casa Creo a las cuatro y pico de la mañana Y he dicho Esto hay que subirlo, porque es que si no... Si no lo subimos ahora, Blake Vale, hecho Bueno, Blake, como veis, ahí Va con su acto Con un lanzallama, tanto como es el siempre Aquí, todo se destruye Toma Venga, vámonos Vale Vamos a pasarme a la siguiente visión Es muy bien Esa La verdad es que ya el tipo del juego nos gustará No estoy muy animado Porque tampoco me va a hacer mucho Hasta eso la hace mucho Yo creo que llevo un día De grabar de vuelta Vamos, cabrones Oh, a ver A ver, a ver si nos toca a Rambo, por favor No Bueno, nos ha tocado A ver Vale Venga, vamos a subir por allá Mierda, tío No hay nada, ¿no? ¿Cómo hago yo esto? A ver, vamos a ver Como lo hacemos Porque la he liado aquí en mi parra, ¿eh? Vale, vale, vale Como lo hacemos Pues no me lo puedo mirar Vale Cabrones Oh, Rambo Vámonos, Rambo Vámonos Vamos a bajar para aquí abajo Venga, va ¿Veis? ¿Dónde están mis compañeros? Cabernazo Ah, vamos Vaya, completando Completando Ah, toma A la tercera Pensé que nos vamos Ya, he hecho lo más Vamos a dar lo más Si alguno queréis jugar algún día cooperativo Y grabar Eso lo tenéis que ponerlo en la descripción Puesto que yo No puedo jugar Con la gente que juega en piratas Pero bueno Vale Save Vale, aquí tengo M&A Vale, esto te es un tiro, porque va a ser un tiro. ¡Dios! Come, primavera. Se reviente tú aquí. Vale. Vámonos. Vámonos. Espero que os guste el videojuego. En la descripción del video os dejo lo que viene siendo el torrent. Lo único que tenéis que hacer es descomprimirlo y el acceso directo para jugar ya os viene directamente abierto. Ya sabéis, like y suscribiros si os gusta el video y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.